Bien, entonces probablemente no es difícil diagnosticar un paciente que llega a la consulta y que ha tenido esta presentación clínica al momento de ser evaluada por el reumatólogo. Esta imagen es una imagen clásica en reumatología, es del American College of Rheumatology, donde se ve la historia natural, en vivo y en directo, no tan directo, de las espondilitis, de un paciente con espondilitis anquilosante antes de la llegada de las terapias biológicas. Pero nuestro reto, como hablábamos, es tratar de evitar que el paciente llegue a estos estados, es decir, tratar de diagnosticar de manera más temprana la enfermedad de las espondilartritis. Por esa razón, quisiera presentarles un caso desde el punto de vista reumatológico de una paciente, y este es el primer paradigma de la espondilartritis, no es una enfermedad exclusiva de hombres, de 36 años, quien fue remitida muy juiciosamente por un gastroenterólogo, donde acude para manejo de colitis ulcerativa izquierda, la cual recibió a mesalacina, 3 gramos vía oral, pero la paciente refería de manera constante a la consulta de gastroenterología, la presencia de dolor de espalda, junto con la cefalea, los dos síntomas más frecuentes de las consultas de primer nivel. Pero quiero hacer hincapié en cómo nosotros entramos a hacer el diagnóstico, esa pesquisa, para establecer si estamos frente a una enfermedad reumática acompañante de la enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso de la colitis ulcerativa. La paciente entonces refería que 6 meses antes, durante una mudanza, levanta unas cajas pesadas y empieza a presentar dolor lumbar. Ese dolor lumbar inicialmente era de moderada intensidad, pero se presentaba al dormir y empeoraba al caminar. Estas dos características en reumatología las llamamos como dolor lumbar de características mixtas o con un patrón mixto. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Empieza a utilizar antiinflamatorios en nuestros videos, con mejoría parcial de los síntomas dolorosos. Es oficinista, permanece sentada la mayor parte del tiempo y tenía un antecedente de manejo de una enfermedad ocular que ella nos definía como ojo rojo, inflamación severa, para lo cual había recibido esteroides. Dos episodios durante los últimos tres años. ¿Qué hizo que la paciente fuera insistente en los síntomas articulares? Que el dolor había cambiado en su patrón. En este momento, el dolor había viajado a la región de la cadera y zona glútea y asociaba esta vez un predominio de dolor al levantarse, además de presentar un nuevo síntoma. Y era inflamación en el talón del lado izquierdo. Sin embargo, antes, el dolor que era de predominio, que era mixto, perdón, que se presentaba al caminar, en estos momentos el trabajar, el moverse, el poder desplazarse había disminuido la intensidad de los síntomas, hasta prácticamente desaparecer el dolor lumbar. Este es el patrón de dolor característico de un paciente con espondiloartritis. Y este dolor, el dolor del reposo, que se acompaña de rigidez en la mañana y mejora con actividad física, es el dolor que nosotros denominamos como dolor lumbar inflamatorio. Para nosotros, el dolor lumbar inflamatorio es la puerta de entrada del diagnóstico de un paciente que tiene sospecha de espondilitis anquilosante. Uno de los subtipos de las espondiloartritis. Aquí es cuando nosotros necesitamos la ayuda o el trabajo colaborativo para poder concluir si el paciente tiene, como causa de ese dolor lumbar inflamatorio, una espondiloartritis o no. Este paciente cursaba con uveitis. No tenía artritis ni artralgia, pero sí tenía compromiso lumbar. El dolor inflamatorio glúteo es muy sugerente de compromiso sacroiliaco. Y además, la mayoría de las veces se reporta como un dolor intermitente, pero asimétrico y que puede a veces comprometer primero un lado que otro. Imaginológicamente, dado el tiempo de evolución de esta enfermedad, puede que la primera evaluación radiológica con una radiografía convencional sea negativa para la presencia de sacroiliitis. Hasta cinco años después del inicio de la sacroiliitis, podemos ver, dependiendo de la severidad de la progresión de la enfermedad, cambios radiológicos, pero con imágenes de resonancia nuclear magnética, en ausencia de hallazgos radiológicos, o en pacientes con alta sospecha de enfermedad de espondiloartritis, nos puede orientarse a la presencia de sacroiliitis. Y ya tendríamos tres herramientas muy útiles para hacer el diagnóstico, tres claves diagnósticas. Insisto, la puerta de entrada del dolor lumbar inflamatorio, compromiso para nosotros de esta articular, articular, uveitis y sacroiliitis. Pero, por supuesto, tenemos que tener en cuenta otra enfermedad muy importante, en este caso de la paciente, de más de cinco años de presencia, que corresponde a la colitis ulcerativa. Adicionalmente, recordemos, no van de la mano las crisis de la enfermedad con la presencia o el desarrollo de espondilitis anquilosante, que fue el caso que presentamos acá con esta paciente. Tenía compromiso articular, pero a nivel axial, no relacionada con las crisis o la exacerbación de la enfermedad. Por lo tanto, entonces, llegamos al diagnóstico de una paciente, una mujer joven, que tiene un antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal y que desarrolló en el tiempo espondilitis anquilosante. ¿Qué otra experiencia se adquirió a partir de este caso? El manejo inicial, que fue dado por el grupo de reumatología que la veía, fue antiinflamatorios no esteroideos. Con lo cual, exacerbó su enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, cuando llega a nosotros, en teoría, se había limitado, si recuerdan, lo hemos discutido al comienzo, las opciones terapéuticas para este tipo de pacientes. Espondiloartritis, los pacientes con espondiloartritis, tienen la opción de antiinflamatorios no esteroideos. Cambio por uno o dos tipos de antiinflamatorios no esteroideos, pero saltamos a terapia biológica, porque no hay evidencia que concluya que los modificadores tipo sulfas, alacina, metotrexato, acetoprina, tengan algún efecto sobre esta enfermedad. Esta paciente, con enfermedad inflamatoria intestinal, con compromiso ocular dado por uveitis, y por supuesto, espondilitis anquilosante, era una paciente, muy probablemente, para pensar, como primera opción, en un anti-TNF, o el uso de un COS-2 selectivo, como primera prueba para control de sus síntomas articulares, para después pasar, y por poco tiempo, para después pasar a terapia biológica. Este es el esquema, que nosotros usamos, en términos de tratamiento de espondiloartritis. Clínicamente los dividimos, en si tienen compromiso axial o compromiso periférico. Si ustedes observan, para el compromiso periférico, si está por supuesto incluido, en nuestro caso, la sulfasalacina, que en ocasiones la usamos de manera conjunta, muy pocas veces, corticosteroides locales, pero en el compromiso axial saltamos, desde el punto de vista farmacológico, perdón, desde el punto de vista farmacológico, directamente a los locadores del factor de encuesto moral alfa. Pero muchas veces nos olvidamos de esto, y es el trabajo en equipo. No solamente, pedir el concepto de otro especialista, educación al paciente, terapia física, que probablemente es una herramienta, que ha tenido mayor evidencia, respecto al manejo de pacientes con compromiso axial, rehabilitación, y hago hincapié en los grupos de apoyo. El grupo de apoyo, tal como lo define esta guía, corresponde al manejo que le dan otras especialidades, en conjunto con reumatología, a este tipo de pacientes. Al final, lo que necesitamos es obtener, identificar esta ventana de oportunidad, en pacientes con enfermedades, con enfermedad de inflatoria intestinal. ¿Cómo funciona en nuestra área? En artritis reumatoide, diagnóstico temprano, tratamiento temprano, y dimarts tempranos. En espondiloartritis, ya está más maduro este concepto. Papel primordial, en identificación temprana, uso de resonancia nuclear magnética, y supresión de la inflamación, para poder cambiar ese pronóstico, no muy bueno de pacientes con espondiloartritis, que no son diagnosticados, ni que reciben intervención temprana. ¿En dónde estamos ahorita? En este momento, estamos llegando, desafortunadamente, a la mayoría de los pacientes, en estrategias de reparación. Cada vez más, estamos en el esquema, de diagnosticar tempranamente la enfermedad, pero idealmente, ninguno de nuestros pacientes, debería salir, o empezar tratamiento, de abordaje terapéutico, en esta fase de su enfermedad. Y cada vez más, medicina personalizada, genómica, deberíamos estar interviniendo, identificando pacientes, en estas primeras dos fases de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Diego, por tu caso. Gracias, Diego, por el caso. Sí, de acuerdo con respecto a los AINES, siempre, siempre con reumatólogos, que los AINES está de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!